Ya me recuperé de la diarrea, ya me recuperé del vómito, pero hoy no aguanto el dolor de vientre. Pero, a eso se le llaman malarrachas. ¿Por qué? Porque te atacan muchas cosas así seguidas. Pero son cosas que pasan al final y por eso la intención es que vayas mañana también a hacerte una revisión general. Chequeo general. Chequeo general. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos? ¿Dos pollos no va? Como unos... ¿Cómo unos 10 chiles? Ah, sí. ¿Te acordás? ¿De qué es lo que andás vos? Es que no aguanto la espalda. Y Armando me acaba de apoyar ahorita porque le dije que me pusieron inyección. Y me han dejado tres inyecciones en la doce. Una hora, una mañana y una el martes. Pero no era solo de eso que dijiste que tenía que chequear selva. Ay, de aquí que me... Pero ahorita... Ah, el dolor ese que no. Ay, el dolor ese que no. Ay, el dolor de la espalda porque no es mentira que ahora en la mañana me levanté. ¿Sabés dónde tenés que ir vos? Dónde vaya la Heidi, donde una ginecóloga. Porque vos también dolor de vientre anda. Ay, el dolor ese que no es mentira que ni amarrarme los zapatos. El dolor de la espalda. No, no creo que sea. Es que mire, yo me caí de cuando tenía once años de una altura como ese techo. Así. Ah. No, no es mentira porque yo decía que... Y del diálogo le pueden... Atch, atch. Vamos a ver si... Si esto no era raro o porque si se hizo fresa. No, ya. Mire, yo decía que... Un cinturón de un primo y tenía una cosa de esas de lo que los cinturones cosa uno así va. Y yo de gracioso hago un montón de cinturones así aventados por el suelo. Y yo comienzo a hacer nudos así va. Y tiro la guía esa en un palo así. Y me quedo como un columbio. Y me siento yo como esa cosa es lisa va. Y el nudo que le había hecho yo que ya no era muy confiado. ¿En un palo así que ahí estaba? Y comienzo así. Era como un murito y aquí el gran barranco así ve. De la altura así. Y me comienzo a hacer así. Yo decía el circo, el circo. Hacía yo así. ¿Como que era malabarista ahí arriba? Ah, y caigo así. Caigo así acostado. Y llegó mi tío y me levanté. Y yo le dije que no me tocaba porque no podía ni levantar. Y conforme iba pasando el rato así, me iba levantando. Pero nunca fui a chequear. Ajá, entonces vos por eso es que... Si yo estaba muerto tuviera... La Eddi creo que sabe de que no me da la electricidad en las ruedas, pa. No sabe de esa historia. Ahí en San Isidro. Ah. ¿Arriba de las ruedas? No, es que lo que pasa aquí quizás ellos se vieron. No te preocupa por qué. Ah, pero no es que andabas trabajando, sino que vos andabas ahí como... La cosa que... Del polo que cae así de un poste. Ajá. Esa cosa estaba topando un alambre de la rueda y iba. Y yo fue suertudo, pero quizás al ver quizás estaba un niño y no me quedé porque yo no hubiera aguantado la presión. Ah, pero ya estaba viejo entonces. Pues sí, lo iba pasando y lo tocaba. Y unos seis años tenía yo. ¿Qué y seis? Y pasé y me agarré y cuando me agarré, me tiro al suelo. Ah. Me tiro al suelo así y mi hermano le dio una patada así. O sea que él sabía que no te podía tocar porque la gente lo que hace es agarrarlo como del brazo. Si estabas trabado el brazo, te va y te agarra del brazo y los dos quedan. O la electricidad agarra peor todavía. Ay, qué mal no estaba en el brazo. Pero no te quedó quemado el brazo o nada. Ay, sí, eso es lo que todo... Ah, pues no era tan fuerte quizás. Y pegado. No me podía despegar. ¿Y por qué mi hermano me hizo así en el brazo? ¿Era mayor? Sí, mi hermano sí estaba de unos 22 años. Ah, pues sí sabía lo que estaba haciendo. Y el que mayor era el... Sí, porque aquí en ese vio cuando el caso que iba un muchacho que estaba trabajando en una casa, iba. Y pasó pegando con la... Llevaba una lámina, porque estaban poniendo ahí al techo y llevaba la lámina. Y la lámina saltaba bastante la punta y pasó pegando la punta de la lámina con el cable. Y no, eso me quedó ahí. Sí, sí. ¿Hace poco o fue? ¿Como un año? Sí, hace como un año creo. Y yo siento que todo eso es como que me está... No sé, me está reclado. Los efectos ahora. Pero por eso sí voy a... No creo, yo creo que si no es aire hay que ser los riñones o algo. No tiene más de orina ni nada. No, sí, de orina bien clarito y todo o nada. Ah, pues a ver. A ver, pulmones tampoco, sentí que por lo que se ha llegado. Pero sí, me han dicho que como que el nervio asiático o algo así. ¿Asiático? El nervio asiático. Pero más que todo le da a las mujeres, va casi siempre. Pero también al hombre. Pero es más común en las mujeres. En las mujeres pero el hombre también le da perro. Pero es un poquito mayor, creo yo que es un poquito mayor que ataca eso. ¿El ácido úrico aquí? No, el ácido úrico es diferente. Sí, ¿qué es un poquito? Pero si duele, va. Sí, dicen que duele. El ácido... Andaba pegado, pero no me sentía tanto. Así que ese día sí me dolía. El siguiente día, entre... La gripe me iba incrementando, me agarraba como ganas de toserba. Y yo de tosía, digo que más aire agarraba y más pan me iba agachando. Así más me iba agachando así. Yo siento que es la misma gripe porque yo... O sea, yo no me explico porque yo en Guatemala nos acostamos a dormir todos. Al día que venimos de México. Sí. Regresamos. Y ya el siguiente día amanecí ya con el dolor. Sí, ningún mal movimiento. Ah, pero dijiste que un tobogán también te haya pasado eso. Sí, pero... ¿Qué sentiste? No, no. Y ese día amanecí así. Ya con dolor, ¿verdad? Y el siguiente día fue lo de los toboganes. De hecho, comiste para que ande así. Ajá, el siguiente día. Donde me paré así, ve. Me trobó todo esto. Es de verdad que... Vos vas para Perú, pero Perú va para Perú. Y los tres están mal. Los tres tienen que ir a hacerse chiqueos. Y Chuga también, ¿y cómo está? Si no lleveselo también mañana. Chuga, vení un ratito. Le vamos a... Yo tengo miedo, viejo. Viejo, tengo miedo. Semana y media prácticamente nos queda. Sí, ya prácticamente nos queda. Sabes que yo tengo miedo. Pero ahorita le vamos a preguntar. De que me den ahí. Ah, sí. Chuga, venga para acá, papá. No, ahí, 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 ahí. Mirá, ¿cómo estás de salud vos ahorita? Del 100% ¿cómo te sentís? 100. Nice. 100. Dice que ayer andaba vomitando y andabas mal vos. No. Y él me extrañó porque dije yo, ¿será que a él le están dando los síntomas de la cataleza o qué? No, es que el microbole agarra así, viejo. Ah, no, es ragua, pues. Sí, he hecho un viaje de 10, 12 horas. ¿Qué pasó ayer? No, es que yo en el teléfono no voy a desmonestar así. Y eso te da marea, te da náuseas. Sí, por eso no, no, esto es algo mucho en el celular. Depende porque cuando veo el teléfono uno va viendo aquí donde se da. El teléfono no jala tu neurona. Vaya, ajá, entonces vos estás al 100. Al 100. Ah, pero es que vos, porque soy intolerante a la lactosa, si probabas lácteos, se te fue ahí. A mí aflojo y todo. Ajá. Pues ni carne puedo comer. Ni carne tampoco. No, no, me puedo bien, bufado y todo. Y colon también. Sí, así me la como. Más, 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 para lo que necesitamos, ¿no? No, no, por eso, porque si no mañana te ibas con ellos también a pasar, a hacerte el chequeo, exámenes y todo. No, no, yo estoy al toque. Pero un chequeo general no te cae bien, pues. Sí, es que sí me lo quería decir, pero es que hay otros planes, exámenes. Estaba mejor preguntarle a PES que calcule. 13 me dijo él. 13 te dijo. 20 le chequeé. Hagamos una cosa, echarle lo que te dijo él, unos 15. Y si sentimos que le falta todavía picante, así, picadito así, y le echas así, en seco. Si no, sin querer que vaya licuado. Ah, ya, empezamos. No, claro, desde mi lado, güey. Por eso, ¿vas a ir a buscar, entonces? Ay, yo nunca voy a ir. Sí, está bueno, está bueno. Y si de ahí a hacer chugas, lo mejor, después del viaje. Sí, chugas, porque... No, porque mañana solo vas a ir a buscar, va. Sí, mañana conmigo no va a hacer nada, así, mañana solo enseñarme eso, así. Ah, bueno, que sí, va, solo las prácticas. Ah, puede enseñar vos después lo que aprendes. No, pregunte a la Camila si ahí le esperes. Está borrado, miren, de los ojos. Una costilla. Sí. Está borrado, miren, tipo, y una costilla. Y así va a venir. Sí, peor va a venir a este, porque este no sabe qué es lo que va a hacer. Sí. Y aquí a la Cendilla. Y aquí a la Cendilla. Miren, a este, al hospital, no a la que al privado, ahí al matadero lo va a ir a dejar. Sí. Al vacino. Sí, al vacino. Al vacino. Ahí, al... No, pero yo estoy la toca. ¿Dónde está la Tiendine? Al full, entonces. Sí, mi cerebro, mi ánimo, mi todo, Arnai. Sí, subida yo la hago, sí, bajada también. Sí, salto, nadada. Sí, sí, andar en el micro. Sí, salto. No, sí. Ya, puede tener que agacharse, puede. Está jodido. Es que ahorita desde mi defensa estoy bien. Gracias a Dios. Y aquí la mala soy yo. Pero yo sé que me va a pasar en estos días. Es que yo siento más que todo por lo que me da la grita. No, porque otras veces he andado así y hasta me sabe lo que sí me ayuda, es una ventosa que me pone pez. Ah, es como aire, entonces. Aire, quizás. Porque no ha tomado lo que prepara la llana, que es la hoja del aire. Sí. Hace unos tecos de la tía llana, te lo hace. Ah, también aireza. Yo va a un pez que yo en un día me lo con la ventosa, la aireza y la doja del aire, el siguiente día como que nada. Vaya, yo que ya estaba bien mal del cocinado que hicimos, yo no podía así, el pez me sobó. El pez me estuvo sobando, pero me dijo que pago. Porque cada vez que me pone a mí la ventosa, un pez, así se me infla. Ah, pues sí, también. Ah, de eso. Y usted de la vez que le puso eso, ya no le ha dado. Sí, el siguiente día ya no le ha dado. Sí, en el momento prácticamente sentí el alivio. Sí, en el momento siento uno el alivio, pez, de la ventosa. De la ventosa en el momento siento uno el alivio. Porque la otra vez que me puse en la oficina, rápido, así, ¿eh? Ayuda un montón. Y ya le tanteó el agua, gente. Supuestamente. No, bueno, el pez le ayudó. Ahí están pelando. No, son chumpes, no, no. ¿Esta de quién está comiendo? De la Jenny. A ver, se ve que va bien. Hombre, ¿qué vas a hacer? Ahí llevo el taler de cabrón, vas. Ahí, déjale. Mirá, ve. Ve cómo le va a consumir. No, es que... Ahí te va a consumir. Ah, sí está bueno. Sí, mija, está bueno. Es que dígame usted. Es que está bueno, hija. Por lo que tú hicimos que está bueno. Ella no se acuerda. No, es que hoy... Tiene que ser más segura de usted misma. Es que hoy me voy a preguntarle a él porque la otra vez estaba así. Sí, está bien, pero... Le pregunta, ¿está bien así, Pe? Y sí, le dice. ¿Estás seguro, don Pe? Le dice. Ajá, cabal. Hola. Sabía que más le gustaba el agua de la remolacha. El agua de la remolacha. Es buena pues, nunca he probado. Sí, se la toma. ¿Este de qué? De cablo. Y esto también has cortado bien. Esta está bien. Bien grandita. ¿Viste que no se ha cortado bien todavía? Ajá. Sí, está buena. ¿Vale, está buena? Nada de sabor, chiquillo, nada. Sí, está buena. Ya, para probarla, nunca he probado. Ni chiquillo ni nada. Nada, como que es de res. Nada, como que si fuera res. Está rica. Es buena. Es buena, está como que está comiendo con remolacha. Y si tuviera con un poquito de dulce, mejor todavía. Y sabía que eso es buenísimo para la anemia, para la salud. Para la salud de la sangre, vamos a ver. ¿Cómo le ayudan? ¿Cómo le ayudan? Ah, la verdad, hay que darle. ¿Le ayudan? Yo tengo anemia, creo. Crónica. Anemia puede ser. ¿Duele guay? ¿Tú es pálido aquí? Sí, bien pálido. ¿A ver? ¿Es que? Porque ahorita está llevando de... ¿Una remolacha? Ah, sí, sí, sí. Ya me tomé dos, no sé quién, no le gusta la capa, yo no le gusta. Probemos, probemos. ¿Por qué no le gusta la remolacha? Esto es hierro.